Escúchame, no queremos Ya, si van a hacer Esta nueva estupidez de reforma Constitución, como quieran llamarle ¿Por qué tienen que llamar a la Bachelet? ¿Se ofreció la Bachelet? Ah, no, el carácter Quiere seguir ganando plata Señora, no le basta con lo que ha ganado Señora, ¿cuánto le ha pagado en la ONU? Señora, ¿cuánto gana ahora como presidenta? Fíjense que a la presidenta Pero almendro, no me tomé el agua Me viene a tomar el agua, el almendro ¿Qué hago con él? Mira a este hueón, me tomé el agua Viene para casa, se echa al lado mío Toda la cuestión, al menos estoy trabajando Parchesia, parchesia Ya basta, señora Deje de chuparnos las patas Ya, po No, 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 ya basta De los impuestos de los chilenos Señora, ¿no tiene vergüenza? Multimillonaria No es que tenga plata, es multimillonaria Señores Y ahora quiere venir a seguir ganando Plata a Chile Después de que la vieja O sea, francamente Perdón, la falta de respeto Patricio abandonado Porque no se merece otra cosa Porque ella con su carita de buena Y moliendo la palta Que claro, las señoras Pero por favor Es que realmente Que mujer más cínica No sabía yo No sabía yo Eso de moliendo la palta Esa es nueva para mí Huevona, ¿no viste la última Campaña de la prueba? No Ay, no Pero es que era una Patricia Era para reírse O sea, si estabais deprimida Te reía Pero te hacía pipí Y la risa Era como una casa De unas señoras así Que estaban como reunidas Y llegaba la Bachelet Y tocaba el timbre Ding dong Entonces la abren y le dicen Sí Hola No me reconoce No sabe quién soy Como no va a ser Quenerigo No Soy Michelle Bachelet Ay, un gusto Si usted quiere No me acuerdo ya Cuáles eran las consignas Más mentirosas Y chantas Y flightes Horribles Y llega Y empieza a moler una palta Empieza a moler una palta Entonces se sienta Tomaron cecita Con las chiquillas Le quedó mano la palta Oye, no Es que francamente Patricia Maldonado Entonces No, invité a la señora Bachelet La señora Bachelet No lo quiere tampoco La gente no la quiere O sea No movió ni nada Ah, no tenemos palta Porque mueve la palta Porque las palta están caras Y están muy duras Así que no nos vamos a poner la palta Y Así que no nos vamos a poner la palta